¡Hola! Sean bienvenidos al Menos 2 Deportes Temporada 2015. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias de esta semana muy ajetreada y partimos con lo que ocurrió en Zurich, Suiza, porque se ha destapado el escándalo de la FIFA. Resulta que 14 miembros de esta organización mundial del fútbol han sido detenidos en dicho país. Se trata de Jeffrey Webb, que se ve en pantalla, presidente de CONCACAF, el que va a aparecer ahora en pantalla, que es Eduardo Lee, el presidente también de Costa Rica y miembro también importante de CONCACAF, José María Marín, brasileño, el de CONCACAF, conmebol, perdón, ese sería Eugenio Figueredo, vicepresidente de la CONMEBOL Uruguay y también con un alto cargo dentro de la FIFA. Este escándalo se ha destapado y según la policía estadounidense, quien lo ha destapado, valga la redundancia, y la FBI, se han encontrado 47 órdenes de arresto, por fraude, lavado de dinero, entre otros. Una lamentable noticia que sacuda el mundo de la FIFA y el mundo del deporte, en especial del fútbol. Pasemos para la otra noticia, jefe, por favor. Porque esta camiseta, a ustedes ya se les debe hacer muy familiar, es la de Arsenal de Inglaterra, y a la que, como ustedes saben, la usa Alexis Sánchez. También la podría usar otro chileno, se trata de Arturito Vidal. Arturito Vidal es la figura, el mediocampista de la selección chilena y figura en Juventus, suena en Arsenal, porque el técnico Arsene Wenger estaría dispuesto a pagar 40 millones de euros para enrolarse en las filas del conjunto cañonero, para armar un mediocampo de lujo con Jack Wilcher, entre otros. Sin duda sería una noticia muy importante para todos los chilenos que se puedan unir estas dos figuras de renombre mundial en un mismo equipo. Además, Arturito Vidal ha manifestado su deseo de partir ya de la Juventus porque ha dicho que se ha cumplido un ciclo. Señor director, tome. Y seguimos con las informaciones y vamos a pasar ya a un tema de Copa América. ¿Quieren conocer a uno de nuestros invitados para esta Copa? Se trata de Jamaica. Jamaica, que su goleador está apareciendo en pantalla. Su goleador histórico es Luton Chilton con 35 dianas. Mientras que Ian Woodison es el jugador con más apariciones dentro de los Reggae Boys con 120 partidos jugados. Actualmente es el 74 del ranking FIFA. Ahí vemos a Ian Woodison. Es el 74 del ranking FIFA y superando incluso a selecciones como Paraguay y Bolivia que son 81 y 92 respectivamente. El fixture de Jamaica en esta Copa América es enfrentar en Antofagasta, en el estadio Calvi Bascuñán, a Uruguay el 13 de junio. Luego, en ese mismo recinto, enfrentarse ante la Paraguay de Ramón Díaz el 16, como lo decía. Y cierra su participación en la primera fase el 20 de junio en Viña del Mar ante la Argentina de Lionel Messi. Ahí vemos la imagen del técnico alemán, Winfin Schaffer, que dirige los Reggae Boys. También otras dos cositas. Las figuras más renombrantes, se puede decir, son Wesley Morgan, capitán del Leicester City de Inglaterra, y Adrián Mariapa, que también juega en un cuadro inglés, que es el Crystal Palace. Así que hemos llegado al término de las informaciones de esta semana. Tengan ustedes una muy buena tarde. Me despido, soy Rodrigo Huerta. Y si quieres ver este capítulo nuevamente, ingresa a domadores.cl. Nos vemos.